Quería compartir mi pasión por la lengua y encontré mi oportunidad. Desde joven tenía bastante claro que quería dedicarme a la docencia y después de cursar el grado en estudios vascos en la Universidad del País Vasco, decidí inscribirme en el máster en profesorado de educación secundaria en la Universidad Pública de Navarra, un máster clave para la inserción en el mundo laboral. Desde que terminé no me ha faltado trabajo, he conseguido mi objetivo de ser docente y además en el año 2021 conseguí superar el concurso posición de enseñanza secundaria.